Esta es la parábola del hijo pródigo, que regresa a casa y de verdad que nosotros queremos darle la bienvenida oficialmente a Miami. Javier Ceriani es sin duda uno de los presentadores, uno de los animadores más, como debo decir, coloridos que tenemos nosotros aquí en nuestros medios de comunicación, aparte de que es un tremendo ser humano. La llave de la ciudad de Miami se le da a los príncipes, a los presidentes, y entonces bueno, le vamos a... con muchísimo gusto. A este indegal, le va a dar este indegal. Sí, ya chequeamos sus papeles, el hecho es que le queremos dar la bienvenida a la ciudad de Miami a Javier Ceriani. Muchas gracias, miren, qué linda que es. Pero Tomás, ¿es cierto esto de que han cambiado la cerradura? No, esa abre el corazón de Miami. Esa es la llave que abre el corazón de Miami. Se lo dedico, bueno, a mi mamá, por supuesto, que vos la conociste, que charlaste con ella. Podría haber pasado algo, pero no pasó. Lo más importante es que me la des Tomás, porque somos comunicadores, en este caso es un alcalde que yo te considero también un alcalde periodista, un colega. Y eso, aprendí mucho de ti. Y yo amo Miami, creo que soy un producto primeramente cubano. Ustedes me hicieron, después no me pusieron, no me pudieron dominar. ¿Dónde vas a guardar la llave? ¿Eh? ¿Dónde la vas a guardar? No sé, tengo miedo de perderla, la borrachera hoy, pero no. Regalado cuando le dije que era un sábado a la noche. Sí, no. Y que era en South Beach, casi me matas. Sí, no, exacto. Mataste a Ángel Sallón, pero bueno. Sí, bueno. Gracias por el esfuerzo, porque hasta ahora el señor está durmiendo con calcetines. Sí, ya, sí. Esta es hora de dormir ya. Muchas gracias a todos los que están acá, porque son los que tienen que estar. Amigos de muchos años, amigos de la vida, amigos de la carrera, amigos de la lucha y también amigos de la infancia, como Gabriel. Anita, que es una y la otra Anita y todas las celebridades que siempre me acompañan. Gracias de verdad a todos los que están aquí, ¿eh?